Existe un tipo de infertilidad que es de causa desconocida y donde el embrión sabemos que está bien, sin embargo, pensamos que la causa está en el endometrio. El endometrio es el tejido que reviste el útero y donde va a tener lugar la vida, por tanto es un lugar muy importante donde mirar cuando no sabemos la causa de la fertilidad. Estas mujeres tienen un comportamiento y unos parámetros totalmente normales con todas las técnicas actuales, por tanto hemos puesto muchos esfuerzos en intentar descubrir de manera preventiva qué les pasa. ¿Por qué? Porque como ahora mismo a todos los efectos se comportan con normalidad, solo nos damos cuenta cuando tienen múltiples fallos y no se quedan embarazadas tras muchos intentos. Por tanto, desde nuestro grupo de investigación en Fundación IBI hemos conseguido, gracias a las últimas tecnologías y a los últimos algoritmos de inteligencia artificial, así como las tecnologías moleculares de alto rendimiento molecular que permiten medir con gran profundidad el estado molecular de un tejido, hemos conseguido identificar un perfil, un patrón molecular con una alta sensibilidad y especificidad que nos permite identificar de manera preventiva mujeres con mal pronóstico y mujeres con buen pronóstico. De manera que las mujeres, con mal pronóstico, podemos prever antes de que tengan esos fallos que incluso van a tener un riesgo de hasta 3,3 veces más de sufrir un fallo endometrial, entendido como que el embrión no implante, entendido como que se pueda producir un aborto bioquímico o como el peor de las situaciones que incluso ocurra un aborto clínico. Por tanto, en este congreso hemos conseguido este hito tan importante y por tanto, esto va a permitir por primera vez identificar este tipo de infertilidad hasta ahora inidentificable y por tanto, poder empezar a investigar potenciales tratamientos para solucionar este problema hasta ahora desconocido. ¡Gracias!